Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a vuestro canal. Yo soy Rocco78 y estamos en un nuevo vídeo de Fichamos y Chetamos. En este caso, el jugador que tenéis en pantalla, arriba a la derecha, no es otro que Roger Asalé, un jugador bastante conocido en las últimas dos ediciones de Proclusión Soccer. En concreto, el año pasado fue uno de los delanteros más utilizados en mis platas, junto a Lasaña y Moise Kinn. Y bueno, pues la verdad que le traemos al canal porque creo que tiene una finalización espectacular y tiene sobre todo una velocidad y una aceleración muy muy interesante. Vamos a ver los datos de este jugador, vamos a ver cómo se queda atrás de su chetada, tengo algún que otro repetido de Asalé. Su combinación no es gratuita, yo he tenido que conseguir el club en el que está, que es el club deportivo leganés de la Primera División Española. Y bueno, pues es un jugador que está cedido por el Young Boys de Berna, se lo cedió al Leganés hasta final de temporada, con la cláusula que decía que si el Leganés se quedaba en Primera División, venta obligatoria por parte del Leganés hacia el Young Boys, si por el contrario descendiera a Segunda División, Asalé volvería al Young Boys de Berna. Por tanto, no sabemos lo que va a pasar porque no sabemos si los campeonatos se van a reanudar, cómo se van a reanudar, cuándo se van a reanudar, en qué términos, etc. En fin, así que vamos a ver si somos capaces de chetar a este jugador. Y creo que tengo, por eso, dos o tres repetidos de Asalé. Mira, aquí hay uno, ya lo llevaría al nivel 13. A ver si por aquí hay otro, ya lo llevaría al nivel 16. Otro al nivel 20. Vale. Decir, ya sale que a nivel 1 estaba con media 78, y tras 35 niveles sube hasta media 87, bola negra. O sea que, bueno, se queda un jugador muy, muy interesante. Es muy rápido y con muy buena finalización. Vamos a ver cuánto multiplica, se multiplica, si deja al jugador hecho o no. Pues 183.000 puntos. Yo creo que van a sobrar, pues, bastante, bastante puntos. El jugador queda hecho. Fijaros, sobre todo, la velocidad, la aceleración, que ya está en azul, y esa finalización que ya está en 85. Creo que le han sobrado más de 100.000 puntos. O sea que, bueno. Resistencia 93, equilibrio 94, salto 87, potencia 84, aceleración 96, velocidad 92, finalización 85. Conservación de balón 88 y regate 91. Creo que es un jugador muy bajito, con un tren inferior muy potente, y centro de gravedad muy bajito, y bueno, pues la verdad que se mueve realmente bien. Yo creo que es un jugador que para el 3 estrellas es fundamental. O sea, encajarlo como podáis, porque tiene que ir. Vamos a ver a este jugador, vamos a ver sus detalles. Efectivamente, Club Deportivo Lanés, de Costa de Marfil, regularidad 5 de 8, 26 años, sigue siendo bastante joven. Y bueno, pues aquí tenemos un jugador de huecos. Me gusta que los delanteros centros sean jugadores de huecos. No hay muchos, no hay muchos delanteros que sean jugadores de huecos. Y bueno, pues ahí tenéis lo que son los detalles, y en este caso los stats de este jugador, que me parecen espectaculares. Dos toques, amago por detrás y giro, finalización acrobática, picardía, delantero atrasado. Si ya tuviera, le pusiéramos as en la manga, pues me parece que es un jugador muy, muy interesante para cualquier plantilla en 3, incluso en 4 estrellas. Ahí vemos en la parte superior derecha, que puedo jugar en casi todas las posiciones de medio campo para adelante. Delantero centro, segunda punta, media punta, extremo derecha, interior derecha, y por supuesto la G ya tiene, que son delantero centro, y bueno, pues extremo izquierda, interior izquierda, ¿no? Muy, muy recomendable. Aquí no hay, aquí no hay riesgo, es un jugador con una copa de un pino, y bueno, rinde realmente bien. O sea, yo no tengo ninguna queja, y creo que esto es sí o sí. Así que chicos, espero que las recomendaciones han sido de vuestro agrado, dejadme en la caja de comentarios si habéis jugado con él, si habéis trabajado con él, si, cómo lo lleváis, cómo lo dejáis de llevar. Y nada, pues hasta aquí el vídeo de hoy, un saludo muy fuerte a todos, muchísimas gracias por estar ahí, por vuestros likes, que se agradecen, esos pulgares arriba, las visualizaciones, compartir el vídeo, si lo consideráis oportuno. Y bueno, pues mucha suerte a todos, mucho fútbol, y a por todas, y digo lo de siempre, ¿no? Haced caso a vuestras autoridades competentes, que, que bueno, que en cuestión de sanidad, pues estamos todos aquí un poquito, a ver si somos capaces de, de sacarlo adelante, y espero que, que a todos os vaya bastante bien. Así que nada, un abrazo muy fuerte a todos, y nos vemos. Roger Asale, la verdad que la lió, el Leganés, los pocos partidos que, que estuvo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!